Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Palomero y vengo en representación del Gabinete de Accesibilidad de Fama Cocence. Este Gabinete de Accesibilidad Universal ha sido recientemente creado a principios de 2014 como complemento de la oficina de denuncias con la que contaba ya desde 2002 Fama Cocence. En la oficina de denuncias se recibían quejas y solicitudes de mediación por parte de particulares para diferentes casos de accesibilidad universal. Con el Gabinete lo que se pretende es dar un apoyo técnico a estos casos de la ODAT, pero también se ofrece información y asesoramiento no solo a particulares, sino también a instituciones y a empresas. Desde el Gabinete hacemos redacción de informes, haciendo análisis sobre diferentes situaciones de accesibilidad y proponemos planes y guías al respecto. Además, promocionamos iniciativas relacionadas con la accesibilidad universal investigando y desarrollando algunos aspectos concretos. En este poco más de un año que llevamos en marcha, hemos tenido ya experiencia en diferentes campos, como son la vivienda, el comercio, el espacio público, las dotaciones públicas y los servicios privados. Es decir, tenemos una amplia experiencia que nos permite tener una visión de qué está ocurriendo con los ajustes razonables en diferentes ámbitos. En primer lugar, quería comentar que este Gabinete trata de tener una actitud activa ante los diferentes casos que nos llegan y no quedarnos como en la singularidad de cada caso, sino que intentamos ir un poco más allá en la búsqueda de soluciones generales. En este sentido, en las fotografías que podéis ver, la fotografía de la izquierda es referida a nuestro interés en intentar buscar una solución común con el Ayuntamiento respecto a las diversas denuncias que ha habido sobre las piscinas municipales. No solamente nos hemos preocupado de esos casos concretos, haciendo informes sobre la falta de cumplimiento de accesibilidad en las piscinas que nos denunciaban nuestros asociados, sino que hemos establecido contactos con la Concejalía de Deporte de los que se han establecido un programa de creación de nueve piscinas referencia en accesibilidad que esperamos que se cumplan. En teoría, estas nueve piscinas funcionan como caso de ejemplo para la creación de medidas de accesibilidad que vayan distribuyéndose por el resto de las piscinas. También, desde el Gabinete y desde FAMA, se ha firmado un convenio con el Colegio de Notarios de Madrid para hacer una guía de notarías accesibles en la que se analice y se difunda cuál es el grado de accesibilidad de las diferentes notarías. En la foto de la derecha se ve cuál es el acceso a una notaría a día de hoy en el centro de Madrid en la que no hay accesibilidad y, sin embargo, la propia notaría intentó participar de esta guía. Le tuvimos que decir amablemente que, de momento, no era el caso. Un ejemplo de buena práctica en esta búsqueda de soluciones generales es que, ante la denuncia de una falta de accesibilidad en una oficina de correos que está en la calle Guzmán el Bueno, que podemos ver en la fotografía de la izquierda, en la que el mostrador accesible era apenas una mesa auxiliar que no tenía ningún servicio asociado y se utilizaba, más que nada, para dejar los paquetes por parte de cualquier usuario antes de ofrecer, de que le fuera ofrecido el servicio de correos. Pues bien, Correos tomó la iniciativa y, en lugar de resolver este problema concreto, lo que ha hecho es proponer tres prototipos diferentes que actualmente se están testando en tres oficinas de Madrid, prototipos en los que la solución de accesibilidad está completamente integrada y que serán replicables a todas las oficinas. De estos tres prototipos, se escogerá uno que, en teoría, va a ser difundido por todas las oficinas de correos. Y lo bueno de haberlos hecho con este diseño para todos, o sea, con estos conceptos de diseño para todos, es que están consiguiendo medidas más eficaces para el tratamiento de los paquetes, porque al querer una superficie de trabajo más baja, ayuda no solamente al usuario que deposita el paquete, a cualquier usuario, sino al trabajador que le es más fácil recorrer el paquete y hacer las diferentes gestiones que hace con él. Todavía nos han prometido que algún día la máquina de pesado estará al mismo nivel, pero que todavía, por cuestiones de renovación mecánica, no va a ser posible. Desde el trabajo del gabinete, lo que estamos viendo con todos estos casos es un poco la medida de la urgencia. Y cuando aquí planteamos entre técnicos cómo esa fecha del 4 de diciembre de 2017 va a ser tan difícil de cumplir, no debemos olvidar en ningún momento que hay personas para las que esos dos años ya es una espera insoportable en la consecución de sus derechos y en la falta de discriminación. Es una especie de prórroga a esos derechos admitidos. O sea, tú tienes derecho a la igualdad de oportunidades, pero no en estos próximos dos años. Si alguien en algún momento aboga por un aumento de esta fecha, tiene que ser consciente de que no solamente está afectando a todo el ámbito de la construcción que tiene que adecuarse a la accesibilidad, sino que está afectando a los derechos de las personas. Y en ese sentido, al menos lo tendrá que hacer de una forma tan cuidadosa como parece que lo han hecho en Francia, al menos con esa agenda de adaptación, no simplemente sustituyendo la fecha. De momento, lo que sí que vemos es en los casos que se refieren a comunidades de vecinos en los que ya es obligatorio actuar en cumplimiento de la ley de propiedad horizontal modificada por la ley de las tres R's de renovación y rehabilitación y regeneración urbanas. Lo que quería mostraros aquí es un poco los ejemplos que desde el gabinete hemos visto y que vienen un poco al hilo de lo que se hablaba en la ponencia de ayer respecto a la posibilidad o no de cumplir con la obligación de hacer una adecuación de accesibilidad en caso de ir más allá de las doce cuotas mensuales en las comunidades de vecinos. El ejemplo de la izquierda es un ejemplo que es complejo a nivel técnico porque significa modificar la estructura sobre la que está la escalera para poner una plataforma elevadora vertical. Sin embargo, el edificio de viviendas cuenta con un número de viviendas elevado y no va a superar las doce cuotas mensuales ordinarias del gasto de la comunidad. En ese sentido, la comunidad está absolutamente obligada a realizarlo y su única decisión posible es cómo realiza esa derrama entre los vecinos. Sin embargo, en el caso de la derecha, técnicamente es muy sencillo en el buco de la escalera que estaba previsto desde el proyecto original colocar un ascensor con todas las medidas de accesibilidad. El escaso número de viviendas hace que la comunidad, que en este caso sí que tiene la decisión de distribuir ese dinero que le cuesta esta reforma, no tenga ganas de repercutirlo anualmente más allá de una sola anualidad, con lo que esta actuación de accesibilidad no se va a realizar. A pesar de que la ley permite esa repercusión anual, si va más allá de un año, son las propias comunidades de vecinos en su distribución de la carga presupuestaria las que acaban decidiendo si se realiza o no se realiza la medida de accesibilidad y, por lo tanto, están sometidos a las mayorías aplicables en las juntas de vecinos. Así como es necesario tener en cuenta esa medida de la urgencia en la vida real de las personas y en su falta de derechos en este plazo de prórroga, también hay que tener en cuenta lo que la ley de personas con discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1-2013, habla sobre discriminación y cómo quizá hay ejemplos en ciertos servicios públicos que nos pueden poner a todos de acuerdo en que no es adecuado que se realicen en ciertos locales que no son accesibles. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que un centro de salud no puede ofrecer sus servicios en un local sin accesibilidad. Podremos dudar en que si las viviendas de 13 alturas o que si cierto tipo de comercio tiene que ser accesible o no. Participaremos de unas tablas técnicas en las que veremos si se tienen que adecuar o no, pero hay ciertos usos que yo creo que son universalmente reconocidos que deben ser accesibles, como un centro de salud. Y aquí quiero avanzar una hipótesis que tenemos desde el Gabinete de Accesibilidad, que es que la función no está aparejada obligatoriamente a un inmueble. En el centro de salud es muy claro que si el ejemplo de la fotografía no es accesible, este centro de salud tendrá que ser movido a otro local que deberá alquilar, comprar, la autoridad competente y no dejarnos a los propios técnicos que seamos los que intentemos resolver las medidas de accesibilidad en edificios en los que no es posible ni con ajustes razonables cumplirlas. Aquí vemos además una denuncia que ha venido por las redes sociales en las que el centro de salud de la calle CEA Bermúdez ha quitado su rampa para poner una plataforma elevadora vertical en la parte superior de las escaleras, es donde están las consultas médicas, entre ellas las de pediatría. Creo que es uno de los ejemplos más claros en los que no se puede permitir ni siquiera un ajuste razonable aparejado a cierta función. Bueno, también desde el trabajo que estamos haciendo en el gabinete vemos la reivindicación del colectivo en cuanto a la insuficiencia de la legislación actual y no es una reivindicación que creo que sea forzada, sino que no nos parece aceptable que haya promociones de viviendas con un número específico para poder ser accesibles y que por lo tanto las personas tengan limitada su derecho a visitar a sus familiares porque estos hayan tenido que comprar una vivienda en una promoción de 11 viviendas. Tampoco creemos que sea difícil, igual que sea hecho en otras legislaciones autonómicas e internacionales, crear ciertos principios de accesibilidad incluso en las viviendas unifamiliares, permitiendo un hueco para la futura instalación del ascensor o previendo que haya una habitación accesible y un aseo en planta baja. Son medidas que estamos viendo desarrolladas en otros países y que están funcionando sin ninguna alarma social ni técnica. Como ejemplo, lo que os traigo es una promoción de viviendas recientemente inaugurada en la calle Pradillo, en Madrid, en la que es una promoción de viviendas de alto standing, en la que no sabemos exactamente si la licencia se concedió previa a la entrada en vigor del Código Técnico del año 2010 y simplemente se ha inaugurado cinco años más tarde o que tiene menos de las 12 viviendas con las que es obligado establecer itinerarios accesibles hasta las viviendas desde el espacio exterior. Pero lo que nos encontramos es esta escalera sin ninguna medida alternativa para llegar a los ascensores. O sea, ni siquiera es un escalón o dos, sino que son las típicas escaleras del siglo XIX que siguen en ciertas conciencias representando estatus. En cuanto a esta insuficiencia en la legislación actual que percibimos y que viene al hilo ya de dos ponencias que se han hecho, tanto la de Carlos de Lama como la anterior, creemos que es muy grave uno de los casos que han llegado hasta FAMACOCENFE, que es la accesibilidad en los centros docentes. Me vais a perdonar que os repita un poco lo que ya se ha dicho, pero que creo que es otro ejemplo que posiblemente estemos todos de acuerdo en que hay que poner una solución y que la solución ahora mismo no pasa ni en cumplir el código técnico, en la que solamente están obligados en tener medidas de evacuación, ya sea zonas de refugio, ascensores de emergencia, bueno, zonas de refugio solamente para más de 14 metros en caso de centros docentes, ascensores de emergencia, 28 metros en caso de un centro docente, creo que no encontramos ni siquiera en Nueva York esa altura de evacuación. Entonces, ahora mismo nos encontramos con institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, en los que el inmueble no es obligatorio que cumpla esos aspectos de evacuación para personas con discapacidad, pero que sí deben tener un plan de autoprotección o plan de emergencia, según la interpretación legal sea un poco más estricta, en la que se deben prever procedimientos de evacuación para personas con discapacidad. Procedimientos de evacuación que, si no podemos depender de medios mecánicos y no hay procedimientos testados, estamos en un momento crítico en el que de la propia administración competente se debería desarrollar ese conocimiento para saber qué tenemos que hacer. Ahora, ni los técnicos que somos competentes en la edificación podemos ofrecer soluciones, ni la comunidad educativa en su promoción de sus planes de emergencia o de sus planes de autoprotección son capaces de saber qué es lo que hay que hacer con los alumnos que, como vemos en la fotografía de la izquierda, se encuentran ante una escalera de evacuación sin zona de refugio, sin ascensor de emergencia, sin salida de planta y, en caso de evacuación, los chicos con silla de ruedas de los institutos de enseñanza secundaria, con su peso mayor de 60 kilos y menor de 100 quizá, no pueden ser evacuados de ninguna manera y esperan en las plantas altas a que no ocurra nada más que esperar, porque en los simulacros de evacuación, el único chequeo que hacemos es que no se ha podido realizar esa evacuación. En cuanto a la necesidad de tener una definición sobre ajustes razonables desde el Gabinete de Accesibilidad, vemos que sí que es muy necesario tener una regulación cuantitativa de esos ajustes, porque nos encontramos con situaciones como la de la fotografía de la izquierda, en la que en comunidades de vecinos, en este ejemplo, por ejemplo, se ha eliminado parte de la escalera para construir una rampa del 16%. Esto viene a raíz de la denuncia de una persona mayor de 70 años que lo que está pidiendo es que pongan una silla para descansar después del esfuerzo que le cuesta subir esta rampa. Un mínimo de regulación de la administración para saber cuáles son esas medidas límite sí que es muy necesario y creemos que el esfuerzo que se está haciendo desde el Instituto Eduardo Torroja estaría muy bien que se referendara con una publicación de esta guía oficial. A su vez, sin embargo, creemos que lo que no deberíamos estar sometidos los técnicos es a un juicio de competencias que están fuera de nuestro ámbito profesional y que no deberíamos, por ejemplo, tener que evaluar si las medidas de accesibilidad condicionan la ruina económica de un local. Nosotros no somos economistas, solamente somos técnicos. Podemos decir, si técnicamente es posible realizar algo, podemos incluso llegar a valorar cuál es el precio que supone esta mejora en accesibilidad, pero no podemos valorar ni qué supone para las personas tener que desalojar el local ni cuál es el beneficio de una empresa para saber si tiene esa disponibilidad de hacer esta evaluación o no. Lo que sí que podemos saber es que si en un local, o lo que sí creemos, es que si en un local no se puede cumplir las medidas de accesibilidad, tenemos que plantearnos cuál es el uso al que se le puede destinar ese local. La fotografía de la derecha nos muestra otro caso, que lo traigo un poco también para ver si genera una cierta polémica, en la que un café-restaurante, antes sala de juegos recreativos en Gran Vía, en Madrid, como medida de accesibilidad, se ha colocado unas sillas alba escaleras. Sabemos que sí que hay un documento en el que se propone esta medida como una de las no ajustes razonables en cuestiones de accesibilidad, pero sin embargo, en una consulta, en una reunión en la Agencia de Licencias del Ayuntamiento de Madrid, se nos decía que esta licencia es legal, que este local no ha supuesto un cambio de uso, según las definiciones de uso del código técnico, sigue siendo un local de pública concurrencia, asimilan este uso de juegos recreativos de pública concurrencia al de café-restaurante y no les han exigido las medidas de accesibilidad obligatorias. Además, ya que no les han exigido estas medidas de accesibilidad, les parece muy bueno que se haya puesto cualquier cosa, como es esta silla de evacuación. Por cierto, esto estaría bien si alguien me aclarara, desde el punto de vista técnico, si esa asimilación a los usos principales de código técnico en la parte de accesibilidad, si esto está bien fundamentado o si tenemos una segunda vuelta para poder reclamar al Ayuntamiento que exija a este local la accesibilidad plena. Ahondando un poco en esta hipótesis de que la función es independiente del inmueble, os traigo otro caso en el que creo que es claramente independizable y es el caso de los colegios electorales. Los colegios electorales no se definen así en la ley, se definen como locales electorales. Habitualmente están puestos en colegios públicos y por eso todos los conocemos como colegios electorales. La ley es muy clara sobre que los locales deben ser accesibles. Es una ley, un real decreto publicado en 2011, recientemente, o sea, es reciente o no, pero ya ha habido elecciones después de este decreto y uno de los colegios que se ha utilizado como colegio electoral es este de las fotografías, en la que la rampa a lo mejor cumple la normativa autonómica anterior, pero desde luego el escalón que hay a la entrada del colegio no lo cumple. Este colegio fue un colegio electoral, se han recibido otras tres denuncias de colegios electorales por parte del gabinete y cuando informamos sobre la falta de accesibilidad, los técnicos competentes se aferran a la obligación de los inmuebles de no ser accesibles y no se fundamentan en que la ley de colegios electorales sí que obliga a que sean accesibles. Si este colegio no tiene por qué ser accesible como inmueble, como colegio electoral sí que tiene que serlo y esa función tiene que ser trasladada a otro local. Y aquí traigo un ejemplo que espero que también cree algo de polémica, es la librería del CSIC, que está en la calle Duque de Medinaceli, para que nos planteemos cómo, en nuestra opinión, según el Real Decreto Legislativo, los servicios públicos o privados prestados al público también deben ser accesibles y cómo un servicio que a nuestro entender es público, como el de una librería de una institución pública, no puede estar dentro de un local que no sea accesible. Podemos, como técnicos, certificar la no accesibilidad de este local por muchas cuestiones, ya sean técnicas o patrimoniales. Hasta ahí creo que todos podemos estar de acuerdo, pero creo que lo que no debemos estar de acuerdo es que, en caso de que ese local no pueda ser convertible en accesible, tendrá que tener un uso privado o privativo y nunca podrá acoger un servicio público. Luego, para que no se nos olvide, bueno, en realidad estamos bastante satisfechos con la mayor parte de la legislación sobre accesibilidad porque nos da unos derechos que podemos exigir, aunque todavía nos prorroguen las fechas de esta exigencia. Pero lo que no podemos luchar es contra el propio incumplimiento de la legislación por parte de las administraciones. Tampoco debemos olvidar que, aunque estamos en un ámbito de legislación nacional, existen las legislaciones autonómicas que, en muchos casos, son complementarias de la nacional y que está muy bien que exista. Bueno, pues en esta consulta del Ayuntamiento de Madrid os digo que se nos ha puesto clara que la legislación autonómica ya no es consultada en la aplicación de licencias. Y es una lástima porque, primero, está en vigor y, en segundo lugar, incluye nociones de señalización, como la norma 5 de la Ley de la Comunidad de Madrid y del decreto, que son esenciales para saber cómo tenemos que indicar los itinerarios accesibles y señalizar todos los recorridos por los espacios públicos. Como ejemplo, os traigo un poco lo que entienden en un centro comercial recién inaugurado en Castellana como la señalización de la posición del itinerario accesible de manera permanente y claramente perceptible. O sea, es un papel pegado en un vidrio de la entrada que te dice por qué calle tienes que entrar, pero tú no sabes el nombre de las calles de la ciudad. Y este es un caso de los más graves que espero que no traiga polémica, quizá alguna resolución. Este es un edificio de viviendas de la empresa municipal de la vivienda de Madrid con viviendas accesibles. Por eso tiene rampa, posiblemente, si no, ni la tendría. En la que el pavimento está creado por una superficie continua de hormigón impreso que imita adoquines. Los imita muy bien, los imita tan bien que crea todas las rugosidades de los adoquines reales. Y ante una denuncia al Consejo de Barreras, los técnicos de la empresa municipal de la vivienda nos han contestado con que para ellos no hay resaltes porque no hay diferencia de pavimento. Es un pavimento continuo. La legislación que hay que cumplir, os la leo, es el DBSUA, dice que no se tendrán juntas que presenten resaltos de más de 4 milímetros. La ley de la Comunidad de Madrid, hablando de pavimentos, dice que no deben presentar cejas, resaltes, bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de personas. Y en cuanto a itinerarios, la ley de la Comunidad de Madrid también dice que no deben tener resaltes ni rebundidos mayores de 0,5 centímetros. Hecho en falta algo como el que se nos presentó en el caso de Cataluña ayer, como una autoridad no solamente ejerce una labor informativa en cuanto a las denuncias o recopilatoria de información, sino que de verdad propone medidas contra estas situaciones abusivas. En nuestro caso, el Consejo de Barreras no hace más que recoger la información de cada lado y toma como definitivo la respuesta del técnico de la empresa municipal de la vivienda, sin que el usuario tenga más reclamación a partir de ahora que la judicial. Y bueno, como conclusión, os enseño otra entrada de una notaría en Madrid, que creo que eso es otro ejemplo claro de que un servicio público o público-privado, como es una notaría, no debe realizarse en ciertos inmuebles y como, por qué no, tendría que salir de las viviendas en las que ahora mismo se encuentra y no es accesible. Como conclusión, os quería comentar que nos parece que la verdadera ruina no es la ruina económica de un local o un negocio, sino que la ruina sería realmente que un local no pudiera ser accesible, porque entonces no debería aguantar ciertos usos que fueran útiles para todas las personas con discapacidad o sin ella y que, por lo tanto, estuviera creando una discriminación. Me parece que ese es un factor que a la hora de tener en cuenta los ajustes razonables podríamos también considerar, ¿no? Esa ruina del propio inmueble por no poder acoger un uso, el uso al que se le quiere destinar. Y eso es todo. Gracias. Aplausos Muchas gracias. Jorge, antes de pasar las preguntas, vamos a responder un par de cosas de las que has dicho. No, pero bueno, una puntualización. El caso que has puesto con los escalones en el portal no está permitido en el Código Técnico. Los edificios, aunque tengan menos de doce viviendas, todos los recorridos horizontales tienen que ser accesibles y lo que se puede no instalar es un ascensor en esos casos, pero sí que se mantiene la previsión del ascensor, de manera que en el futuro sea posible instalar un ascensor sin mayores problemas que, digamos, que instalar la máquina y no haya que hacer ningún tipo de duras. O sea, que esos escalones que has puesto ahí no cumplen el Código Técnico. Ignoro si el edificio era anterior o posterior. Sí que es cierto que en el interior de las viviendas, en España, por hoy, de las que no están destinadas a usuarios y a ruedas, pues somos la legislación, efectivamente no se pide nada, como en otros países sí se hace, en Francia y demás, en donde sí que hay unos determinados requisitos para las viviendas en general, permitiendo que el día que haya una persona con discapacidad, digamos, la adaptación sea nula o menor, digamos, necesaria. Bueno, en cuanto a la segunda que nos has propuesto aquí, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo contigo. Es una cosa que nos suscita inquietud en cómo se va a resolver ese tema porque ahora el Código Técnico solamente te exige que si no actúas en ese acceso y no hay un cambio de uso, pues no tengas que hacer ninguna obra de modificación de ese acceso para hacerlo accesible con lo que te quedarías con la situación actual. Y esas ideas que han puesto, pues sí, sería como complementaria, ¿no? No ayuda a lo mejor, ayuda un poco, pero bueno, tampoco tienen ninguna exigencia. Pero sí que es cierto que tenemos el compromiso por ley, ¿no?, de que los edificios deben de hacer más accesibles en general. Esa obligación que todavía nadie sabe en qué va a consistir ni cómo se va a arreglar, que, por ejemplo, ayer os trajimos los ejemplos que se están llevando a cabo en Francia, ¿no?, que de alguna manera han arreglado cómo progresivamente se van a ir exigiendo que los establecimientos públicos, pues se vayan adecuando a las medidas de accesibilidad. Pero, sin embargo, aquí en España, pues todavía no existe, no se han desarrollado ninguna herramienta para que de alguna manera, pues cuando no tengas una intervención, ¿no?, que sería el caso de la obligación, pues al final te obligue a que eso lo hagas adecues a la accesibilidad. O sea, que totalmente contigo de acuerdo de que debería de alguna manera empezar a promoverse, que empiecen a salir herramientas para regular esto. Sí, quizá para acotar un poco la sensación de injusticia en este caso que os presentaba del Café de Gran Vía, sí que ha tenido que adecuarse a todas las condiciones de evacuación porque ha cambiado completamente su configuración arquitectónica, ha cambiado su aforo, ha tenido que cambiar todo lo que es adecuación a los otros requisitos básicos del Código Técnico en cuanto a calidad del aire, a todas las otras normas. Es solamente el de accesibilidad, el que parece que no ha tenido que cumplir. También con ese criterio que, no sé, yo tampoco acabo de entender en cuanto a que los usos principales unifiquen como pública concurrencia cualquier cosa que sea destinada al público. El local ha cambiado plenamente y en ningún momento, por ejemplo, en este caso se podría hablar de una inversión pequeña cuando habéis visto la pantalla de LEDS que tenía de forma paralela a la escalera. El otro día, ayer, en la ponencia de Jordi, veía que hacían una cierta distinción reglamentada entre uso y actividad, más allá de los usos principales que propone el Código Técnico. Solamente con algún tipo de publicación de ajuste razonable por parte oficial posiblemente ya no tendríamos esto que sería tan fácil de exigir por parte de los ayuntamientos y que los propios ayuntamientos en realidad podrían exigir con ordenanzas propias. Como comentas, sí es cierto que hay veces que, aunque no modifiques ciertos elementos, porque el SUA sí que está condicionado muchas veces a que modifiques específicamente ese elemento para que te obligue a que tú actúes sobre él si no hay un cambio de uso. Sí que es cierto que también se dice que si la obra es muy importante, pues parece lógico que debes de obligar a que se pueda mejorar lo posible el establecimiento. Entonces, yo tampoco sé concretamente ese espacio, si se había modificado con una reforma de tanta entidad que al final se estaba exigiendo que no solamente modificaran los parámetros en cuanto a la actuación en el caso de encendios, sino incluso otros, además de accesibilidad, otros más. O sea, que eso al final es un poco difícil de medir y estamos intentando sacar criterios también. Bueno, ¿existe alguna pregunta desde el público que queráis hacer al ponente? Hola. Yo lo que quisiera hacer es una reflexión en torno al tema de las doce mensualidades que han salido en diferentes ocasiones. Entonces, bueno, en primer lugar, en nuestro caso concreto en Cataluña no tenemos este límite porque nos quejimos por un código civil propio que no contiene esta limitación que hay en la ley de propiedad horizontal que no es aplicable en este caso en Cataluña. Con lo cual, en nuestro caso, digamos, sí que tenemos el inconveniente, el hecho de valorar que las obras sean viables técnicamente, pero podemos ser mucho más exigentes respecto a la repercusión que tiene respecto al coste. Pienso que aquí se ha hecho una aportación en las jornadas de ayer muy interesante, que era la posibilidad de que percutiera anualmente este coste. Y pienso que esto da un cambio importante en las variables. Es una reflexión. Yo creo que con este nuevo planteamiento el concepto no debería ser si lo podemos hacer o no, sino teniendo en cuenta cuáles son el presupuesto anual y teniendo en cuenta el presupuesto de las obras, en cuántos años tendríamos que repercutir estas obras para ir haciendo de gamas, para quizá es desproporcionado exigirlo en un año porque representa un coste que no se puede asumir, pero haciendo este cálculo las dos partes tienen que ceder un poco y se puede entender que en dos, tres o cuatro años, no pidiendo un crédito previo, que muchas veces el banco no lo concederá, sino ir haciendo de gamas para establecer este calendario y poder efectuar estas obras. Yo creo que quizá el cómputo y las variables deberían ser otros para tirar adelante estas obras. Sí, yo creo que así es como se haría en caso de voluntad de la comunidad de vecinos. Está legalizado y establecido y efectivamente dentro de las mayorías que proponga la idea de propiedad horizontal así se cumpliría. El problema es que cuando pasamos una sola anualidad, esa distribución de cargas se tiene que decidir en cuántas anualidades o cómo o mediante qué presupuestos por esas mayorías de la comunidad de vecinos. No es directamente aplicable como es en el caso de que entre todo en un solo año, en el que las comunidades ahí sí que están obligadas a hacerlo y no tienen más decisión que eso, que cómo se distribuyen las cuotas, digamos. Pero cuando entra en factor de decisión qué cuotas y en cuántos años ahí la comunidad puede opinar. Ya no están obligadas 100% a hacerlo. O al menos son las interpretaciones que hacen algunos administradores de fincas y ya se entorpece si no es judicialmente esa actuación. Quizá lo que podría ser valorable, si así se considera oportuno, sería desde la Administración hacer valer esta interpretación de que se debe interpretar repercutido anualmente y que se pudiera hacer de esta manera. Pero claro, seguramente requeriría un informe o un documento desde la Administración que diera por bueno estos criterios que ayer se estaban apuntando aquí. Sí, de hecho yo creo que estaría muy bien una especie de tutelaje de Administración de la Comunidad Autónoma, como parece que al menos a nivel técnico parecía el vuestro caso, el de Cataluña, para no solamente crear criterios sino para ayudar a promover algunos criterios un poco dudosos. Esto yo creo que sería esencial además en ese ámbito, como de la Comunidad Autónoma en el que intervienen otras leyes, otras características y que estaría muy bien aquí ahora mismo yo creo que no existe nada así a nivel ejecutivo. ¿Alguna otra pregunta? Pues pasamos al siguiente ponente.